Buenas noches, les traigo la columna que ya está colgada en la Fuente de América hace un rato. El título es El turismo receptivo en Uruguay requiere urgente atención y dedicación de la empresariedad. La introducción. El turismo es una actividad económica con tres grandes áreas señaladas. Instáculo, emisivo y receptivo. Pero lo más importante en este inicio de reflexión que venimos a presentar hoy es que el área más importante como país, la que nos debe ocupar la mayor parte del tiempo y para la que debemos, es tremar la creatividad y el esfuerzo en la de los receptivos. No obstante ello, aportaremos breves reflexiones acerca del interno y del emisivo para analizar al final más a los puntos de los receptivos. Turismo interno. Mientras no exista en el país un cambio radical de conceptos en referencia a la concepción de destino turístico Uruguay integral, la mayoría del territorio nacional en materia turística seguirá sin desarrollarse y sin desestacionalizarse. Por lo tanto, es casi imprescindible que se desarrolle un plan de turismo interno que vaya directamente a sufrir la pequeñez de mercado. Debe generarse una central de reservas nacionales y aplicarse un plan de transporte turístico especialmente diseñado mezclando el transporte terrestre de línea con el individual y promoviendo el transporte turístico y el aéreo de cabotaje. El turismo social jamás debería ser operado por el Ministerio de Turismo que como organismo de control y promoción no puede ser juez y parte. El turismo emisivo, el Estado y las corporaciones deberán intervenir más temprano que tarde con vistas a la depuración del sector de la defensa de reglas. Hay registrados casi 400, aunque según investigamos en plena actividad son 120 sin certificación y 75 por ciento. El total registrado, casi 400, hay un 5 por ciento, o sea, menos de 20 agencias se reparten el 80 por ciento del mercado, quedando para el resto el 20 por ciento menos. Con estos datos estadísticos ratificamos lo que ya expresamos editorialmente en dos oportunidades sin recibir ninguna argumentación contundente y contraria. Seguirán quebrando agencias de viajes y continuarán afectando a sus miedos. Turismo receptivo Es el área que necesita un tiempo de intervención y a nuestro entender la iniciativa debe salir del empresariado que por su idoneidad y responsabilidad debe ejecutar. El empresariado del turismo uruguayo debe comprometerse y militar gremialmente de modo integral sin dejar de pertenecer a sus asociaciones sectoriales, pero obligándose a trabajar bajo un mismo sombrero, bajo la misma marca. La única presente y gente que los ha convocado hoy acá, la Cantú. Pueden o gustarle Martínez, pueden o gustarle las cosas que hacen, pueden estar de acuerdo en un poco o en nada de lo que han hecho. Pero, como decimos en este país, es lo que ha hecho. Que a las instituciones hay que desarrollar a las militares. Es muy fácil criticar desde afuera y en los corrillos, pero tienen que darse cuenta que defenderán sus bolsillos, poniéndose a las pilas y comprometiéndose a nivel gremial empresarial. Las instituciones y sus logros se cambian y se consiguen desde adentro, nunca tirando piedras desde adentro. Segunda, desde el sector empresarial del turismo, con representatividad estando todos los que tienen que estar, se podrá trancar fuerte contra el informalismo en los sectores, no solamente en el inmobiliario, en los hoteleros, en el transporte y en el turismo. Se podrá hacer el lobby necesario y contundente para bajar ese abusivo 4,9% de las tarjetas internacionales. Y lo más importante, militando empresarialmente, fortaleciendo a la cantora, se podrá recuperar ese jefe que una vez tuvo Gaby como corporación referente en la segunda mitad del siglo pasado, cuando aquellos prohombres como Buen Cristiano, Musitelli, Camarvela, Rodrigo Marimón, Mario Mestorio, Damián Arbú, entre otros, se pusieron a todo el turismo sobre los hombros y trajeron los cruceos. Crearon, con tal, la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, de la cual cuatro cobardes fueron presidentes, y la manejaron y elegían las cuatro o cinco ferias a las que tenían que ir durante el año a nivel mundial, sin que nadie desde ningún lado los obligara a ir a 30 durante el año y todavía criticarlos y no van. Pero fundamentalmente aquella dudada era un interlocutor de peso con el gobierno, y era el turismo. Hoy, en el presente, es la cantur la que debe ser eso. Tercero, desde el sector empresarial debe salir la iniciativa de investigar qué pasó con las cuentas satélites anunciadas hace muchos años para que se invirtieron cientos de miles de dólares y nunca la vimos. Pero ojo, cuando la tengamos, los empresarios no deberán hacerse los tontos o los distraídos, y tendrán que alimentarla con la verdad, con la cantidad de cubiertos o de noches cama verdaderas, porque mientras no tengamos rigor científico en los datos estadísticos, deberemos seguir bancando que con la más absoluta impunidad se percivesen esos datos y se informen públicamente lo que se le ocurra a los administradores de turno, sea de la bandera que sea. No estoy hablando solamente de este orden. Desde el sector empresarial se debe exigir al gobierno y obtener de su parte que alguna vez lleguemos a tener datos serios de la Dirección Nacional de Fioraciones. Y podamos saber cuántas veces entra la misma persona el mismo mes a nuestro país y no contarlo tres, cuatro o cinco veces como se hace. ¿Verdad? Todos saben a lo que me refiero. Cuatro. Por último, el 2 de enero pasado, en el Portal de América, en medio del increíble anuncio de que teníamos 4 millones de turistas, publicamos un artículo con el título la herramienta ideal para mentir oficialmente cerofímetro y ello genera turismo de bocatechamente. En ese artículo recogimos expresiones de tres referentes de nuestra actividad. Uno identificado plenamente con el Partido Nacional, el segundo con el Frente Ampliado y el tercero con el Partido Popular. Todos lo conocen, por lo tanto, ahorro tiempo en presentarlos y me limito a mencionar, sus nombres se han decidido sin compartir una frase de cada uno de aquel artículo que tuvo tanta repercusión. Remo Moncelio dijo, enfáticamente, que no se justifica el jolgorio mediático de la ministra que se llama cuando se aprecia un panorama que incluye inmobiliaria fundida, informalidad galopante de los alquileres de temporada, hoteles a una ínfima parte de su rentabilidad con costos agobiantes, rutas intransitables en gran parte del país, cantidad de cruceros menos con respecto a otros años, líneas a ellas que abandonan el hecho de China. Alberto Pran, que fue presidente de la Inmobiliaria de la Bunda Leste y viceministro de este mismo gobierno, dijo, si analizamos la noticia del turista a cuatro millones desde el punto de vista del marketing, es una buena entidad, ya que sin duda es un número categórico y categórico. En cambio, si lo pensamos en términos reales, luego de varios años, donde las temporadas fueron rematadamente malas y una y otra vez, la ministra al cierre de la firma decía que habían sido muy buenas, teniendo en cuenta el número de visitantes y no su capacidad de gasto y los días a día, nos asiste el derecho de dudar de la luz. Está claro que el método que se utiliza para registrar los ingresos es altamente falible, contabiliza, por ejemplo, varias veces a muchísimas personas y creo que merecería ser revisado para que la información y quien la transmite sean creíbles. Roberto Vélez, que fue el director técnico del Ministerio del Río, además de una trayectoria internacional impresionante, dijo, si se llega a cuatro millones o si es un cálculo exagerado, es imposible de saber, porque no hay un método exacto para medir la influencia de turistas en nuestro país, ni el Vintur posee esa herramienta. Por otro lado, este afán triunfalista por crecer numéricamente cada año me recuerda a los lejanos años del bus turístico en España, cuando Manuel Fraga Ibarme era ministro y sufanaba los aumentos anuales en el número de visitantes sin tomar en cuenta el gasto por cabeza de los mismos. Esta es la pieza fundamental para saber si hay un crecimiento en la industria o no. Fraga logró crecer en el número de turistas, pero llenó a España con un turismo de bocaja y chanqueta. Este es el peligro para nuestro país. No importa tanto si son dos, tres o cuatro millones de visitantes. Lo que importa son las divisas que nos dejan cada uno de ellos. Creo firmemente que en Uruguay es hora de comenzar a cambiar la historia del turismo contemporáneo. Y ello depende en gran medida de muchos de los que están aquí en la salud. Gracias.